Nada, bienvenidos a esta tarde calurosa, muy muy calurosa, de diferentes olas de calor que nos vienen y van y vienen y van. Y bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer este evento y bueno, y toda la organización de este evento de Satur de AIA que termina justo hoy, es el día más importante, y sobre todo agradecimientos a los organizadores, que es el Distrito Digital y AMBA, y como colaboradores Alicantec por haber permitido la existencia de este gran evento, que es un evento, ojo, que estamos hablando, que es un evento mundial, que tiene repercusión y hay diferentes ediciones en el resto del mundo. Y bueno, me gustaría un poco explicar antes de proceder en qué consiste el día de hoy, porque muchos de vosotros habéis venido y bueno, tendréis curiosidad por saberlo. Durante estos últimos meses se han estado haciendo, ha habido una especie de, ha subido una formación muy práctica, muy orientada a la práctica, sobre diferentes estrategias y estrategias sobre la implantación de proyectos sobre inteligencia artificial. Durante estos días, sobre todo los sábados por la mañana, pues aquí los asistentes que tenemos en primera fila han estado sacrificados y han estado viniendo todos los sábados a asistir a unas clases y luego han tenido que desarrollar una serie de proyectos para validar los conocimientos que han adquirido en estos días. Y pues el evento, lo que vamos a hacer es, hoy van a hacernos nuestra presentación de proyectos. Cada uno, va a salir cada equipo, porque están divididos en diferentes equipos, y van a hacer una explicación durante ocho minutos en qué ha consistido su proyecto para que veáis cómo se aplica a un proyecto de inteligencia artificial en casos reales. Luego tendremos dos minutos por cada proyecto, en el cual cualquiera de los asistentes que hay aquí podrá hacer cualquier sugerencia, duda, consulta, lo que queráis, y preguntarles cómo lo ha montado, qué efecto ha tenido, cómo piensan sacarlo, si tiene mayor repercusión, lo que queráis, lo que se os pase por la cabeza. Eso es lo interesante de todo esto, que está abierto a todos vosotros. Y bueno, se irán entornando los diferentes equipos de los proyectos y los iremos viendo. Bueno, antes de seguir, quería comentaros que tenemos un hashtag de DemoDay Alicante. Si hacéis Twitter y demás, Instagram y lo que sea, pues utilizar el hashtag, por favor. Y bueno, para empezar ya el día, me gustaría presentar a Pedro Pérez, que es el miembro organizador de Saturides AI de Alicante y socio de AMBAN. Él nos va a hablar sobre el proyecto de Saturides AI, con más detalle que yo lo he hecho, y va a explicar todo lo que han estado haciendo nuestros alumnos en estos días. Por otro lado, va a venir también Ángela Baus, que es la responsable de marketing de la asociación de AMBAN. Y nos va a hablar de qué es la asociación de AMBAN, para que nos crezcáis un poquito más y sepáis cómo podéis colaborar y cómo podéis estar junto con nosotros. Y por último, va a venir Antonio Rodés, director general de la Sociedad de Proyectos Telemáticos de la Comunidad Valenciana, que es empresa pública de la Generalitat, que depende del Distrito Digital. Y nos va a hablar un poco de en qué consiste el Distrito Digital, que es donde ahora mismo estamos sentados. Bueno, yo de pie, pero nosotros sentados. Y nada, damos paso a ellos, que van a presidir la mesa. Y por favor, ir pasando a la mesa. Antonio. Me siento. Gracias. Gracias. Bueno, primero, gracias por estar aquí. Y la verdad es que ha habido muchos inscritos y creo que la gente ha cumplido, porque era gratis y estamos aquí casi todos. Gracias a la gente que ha participado en Saturdays AI y a todos los que estáis colaborando en la organización. Y bueno, yo os voy a contar un poco qué es el proyecto de Saturdays AI, o AI Saturdays, depende de quién lo diga, cada uno lo dice de una manera. Os aturdéis ahí en la página web, por si queréis entrar para ver qué es lo que hay ahí. Entonces, bueno, esto es un proyecto. A ver si me deja pasar. ¿Qué va a ir pasando yo? Ahora. Sí, lo paso yo. Vale, esto es un proyecto que surge porque sabéis que se habla mucho hoy en día de lo que es la inteligencia artificial y el machine learning, la robótica, ¿no? Todos habréis oído hablar de esto hoy en día, ¿no? Está considerada como la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, bueno, esto surge porque unos chicos de Barcelona se les ocurrió la idea que cómo podíamos llevar la inteligencia artificial a todo el mundo. Porque hoy en día los que tienen acceso a la inteligencia artificial son personas muy puntuales en el mundo, ¿no? Entonces, básicamente, el objetivo era poder llevar la inteligencia artificial al máximo número de personas posible. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es eliminar el sesgo que hay hoy en día en los modelos estadísticos, los modelos de robótica, hoy en día están hechos por personas blancas que han estudiado en Oxford o en Cambridge, por lo tanto, muy adineradas, y no todo el mundo tiene acceso a esto. Al final, no sé si habéis visto el vídeo de Alexa, una persona negra hablándole a Alexa, que no entiende nada, una persona latina, ¿no? No entiende nada. Porque ese modelo estadístico que predice o entiende lo que dice esa persona está hecho por una persona blanca, ¿no? Que tiene unos rasgos concretos de voz, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto, como es sin ánimo de lucro, es que sea lo más barato posible para que todo el mundo pueda acceder a ello, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os comento, los proyectos que se hacen aquí, que ha comentado un poco Víctor hace un momento, son proyectos con impacto social, ¿vale? Lo que buscamos es que haya un impacto en la sociedad. Normalmente, impacto social e impacto local. Ahora veréis algunos de los proyectos que se han hecho, que tienen un impacto en la provincia de Alicante, directamente, ¿vale? Y entonces, bueno, se les ocurrió que no podíamos hacer llegar esto a todo el mundo y se les ocurrió el proyecto de Satur de Isaí. ¿De qué consiste el proyecto de Satur de Isaí? Satur de Isaí es un proyecto que consiste en una formación, en este caso de 12 sábados, 12 sábados por la mañana, donde la mitad de los sábados era teoría y la otra mitad es un proyecto práctico, que es lo que vamos a presentar hoy, que es el culmen de la formación. Durante la mitad de las semanas, los alumnos han hecho un proyecto práctico con datos reales, con el fin de obtener un impacto social, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. En esta formación han participado 40 alumnos, 6 formadores, facilitadores, y bueno, y dos expertos, Andrés Torrubia y Alejandro Sandrés, que están por aquí, que les agradecemos también que hayan participado en el proyecto. Vale, ahora mismo esto, como ha comentado Vito, se está haciendo no solo en Alicante, se está haciendo en Madrid, se está haciendo en Barcelona, en Tarragona, se está haciendo en Quito, se está haciendo en Guayaquil, en Almería, en Sevilla, se está haciendo en muchas partes del mundo, ¿vale? El objetivo es que se siga haciendo próximamente en Valencia, seguramente el año que viene vamos a hacerlo desde Armbán, lo vamos a hacer en Valencia, y aquí haremos una segunda edición el año que viene, donde ya os informaremos, también en Murcia, hay por aquí personas que van a organizarlo en Murcia, y bueno, ese es el objetivo, que siga creciendo. Estas son las herramientas que hemos utilizado, herramientas todas de OpenSource, que son herramientas gratuitas, ahí están las personas que hemos participado en el proyecto. Hoy, si veis en la agenda, Lorenzo iba a participar haciendo esta presentación, pero se ha puesto malo y no ha podido venir, así que estoy yo aquí. Y estos somos todos los que hemos estado en el proyecto, en la formación de Satur de Isai. Agradecer, como bien ha dicho Vito, a Armbana, a Distrito Digital y a Alicantec, la participación, la colaboración y la promoción. Y nada, muchas gracias, yo he sido muy breve y espero que lo paséis bien en esta jornada. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángela Baus, vengo a hablaros esta tarde de AMBAN, la Asociación Nacional de Big Data y Analytics. Pero no tengo el puntero, así que no puede pasar. Bueno, pues a ver si va así. Bueno, la Asociación Nacional de Big Data y Analytics se conforma aquí, en la provincia de Alicante, porque somos técnicos que trabajamos en inteligencia artificial y somos de aquí. Y nace con la idea de poder conectar o servir como nexo de unión de tres cosas, que son las universidades, por un lado, que estaban dando formación sobre inteligencia artificial y machine learning y Big Data. Los técnicos como nosotros, que estábamos dedicándonos ya a esto, en la provincia y también en general en todo el país. Y que estábamos como en un segundo plano o no teníamos conexión con esa parte de la universidad. Y las empresas también, que digamos que veíamos que había un amplio margen de mejora y de oportunidad de poder utilizar el machine learning y el Big Data en sus negocios y en sus estrategias empresariales. Y por eso lo creamos desde aquí. De hecho, tenemos nuestra sede aquí en Alicante. Estos somos los de la Junta Directiva, pero somos ya más de 40 socios. La asociación tiene solo unos meses, o sea, hemos empezado a principios de año. Y bueno, voy a contaros un poco qué es lo que hacemos nosotros para conseguir este objetivo de conectar, que os estaba comentando antes. Estas son las empresas en las que trabajamos los miembros de la asociación. Como veis, hacemos esto sin ánimo de lucro porque creemos en el potencial que tiene la inteligencia artificial y en todo lo que se puede seguir desarrollando con ella en el tejido empresarial. Y estos son los tres grandes bloques de las cosas que hacemos para conseguir esa conexión. Trainings y formaciones, eventos y análisis e informes. Os voy a contar un poco por encima, no me quiero enrollar mucho. La parte del training ya os la ha contado Pedro, así que me la salto. Es el Saturdays ahí, es uno de los trainings que hacemos y formaciones. También muchos de los asociados o miembros de la asociación de AMBAN participamos como formadores en el Master en Marketing Data Analytics, que se está conformando ahora. A nivel de análisis, por ejemplo, vamos a desarrollar informes, estudios ad hoc para empresas, organizaciones sobre nuestro sector y sobre lo que se hace en Big Data, tanto a nivel regional o local como a nivel nacional e internacional. Y, por último, también participamos y colaboramos en eventos. En este caso, por ejemplo, en abril estuvimos participando en el congreso de Big Data de Alcoy, que estuvo muy chulo. No sé si algunos de vosotros estuvisteis allí. Espero que el año que viene se vuelva a hacer porque estuvo muy bien. También colaboramos con Distrito Digital y con Alicantec también en esto. El Data Wizards, que es un evento que es exportable. Por ejemplo, hay cosas que nosotros las traemos y las hacemos aquí, que vemos en otros sitios. El Data Wizards, concretamente, es algo de creación propia nuestra, que nos hemos inventado. Y es un evento que la característica principal es que tratamos un tema concreto en cada sesión. La última, por ejemplo, fue el retorno de la inversión, el ROI y el timing en los proyectos de Big Data. Y con ese tema concreto traemos a ponentes de mucha categoría, por lo menos los que han venido hasta el momento o lo han sido así. Y tenemos la oportunidad de poder debatir con ellos. No es un speech como el que estoy haciendo yo aquí ahora, sino que es algo mucho más cercano, donde hay una comunicación bidireccional y donde se puede debatir con ellos del tema que se trata ese día. Os doy en primicia también esta información, este evento que estamos organizando para este año. Es el Business and Data Congress. Es el primer evento de estas características que se hace, en este caso, en la provincia de Murcia. Es un evento que une el Big Data, pero une también la empresa y la estrategia empresarial y el negocio. Y bueno, no me enrollo mucho más. Simplemente quería contaros un poco lo que es la asociación. Os invito a que entréis en nuestra página web, asociacionbigdata.es o .com. Os invitamos a todos a que os asociéis. Podéis hacerlo como particulares, podéis hacerlo como empresa y a que os involucréis con nosotros hasta el punto que queráis. Estamos luchando y peleando por la idea que defendemos, de que la inteligencia artificial todavía se pueden hacer muchas cosas y si compartís esa idea, pues sois bienvenidos y las puertas estarán abiertas. Muchas gracias. Aplausos Buenas tardes. Bienvenidos al Distrito Digital. Yo soy Antonio Rodes, director general de la Sociedad Pública, en cuyo seno ha nacido y se está desarrollando el Distrito Digital y tengo que decirles que soy el responsable del calor que hace esta tarde aquí en el edificio. Son ocho años que se hizo esta casa y ha estado cerrado ocho años. Entonces, entre el sol y la inutilidad que tenía este edificio, alguien lo tiene que pagar. Lo pagan ustedes esta tarde y, bueno, hemos intentado a partir de ahora darle algún tipo de utilidad en buena medida por el impulso del presidente de la Generalitat que nos surgió a que hiciéramos algo que tuviera sentido en estos activos que están aquí, que son realmente un entorno excepcional, un entorno 10 y que, bueno, yo creo que ahora están encontrando una utilidad importante y altamente provechosa para el conjunto de la sociedad alicantina. Altamente provechosa porque hacen cosas como la que habéis hecho vosotros, esta iniciativa de los Saturdays de la Inteligencia Artificial, que es iniciativa de AMBAN, que es la que nosotros hemos colaborado humildemente, llevamos la parte más modesta de esto, que es ofrecer este dudoso espacio, y también Alicante, que es el gran ecosistema de la economía digital en la provincia de Alicante. Es importantísimo lo que se genera aquí. O sea, yo, estas 12 semanas que habéis estado cada sábado trabajando, formándoos ahí, y al final, pues como forma de cristalizar el vuestro trabajo, pues los proyectos que sé que han surgido, que son una especie de, una suerte de mini retos que ahora vais a exponer. Yo creo que ese es el papel, este es el instrumento a través del cual se puede dinamizar y conseguir que el sur de la comunidad valenciana, además de haber sido un hito en la industria del ladrillo, de seguir siendo un hito en la industria turística y en el sector turístico de los servicios, y de tener efectivamente un tejido industrial muy tupido, aunque de pequeña empresa, pero muy tupido y muy dinámico, pues también incorpore un sector absolutamente necesario para el futuro de esta tierra, que es la economía digital. Y un sector de este tipo solamente es capaz, va a ser capaz de llegar allá donde los recursos profesionales que tiene sean capaces de hacerlo llegar. Aquí la formación, la capacitación profesional, es absolutamente necesaria. Y yo tengo que decir que este es un déficit que tenemos. El Instituto Digital ha nacido un poco por el impulso del presidente de la Generalitat para generar ecosistema, para hacer que el talento pueda anidar aquí, para hacer que se genere más talento del que haya en el sur de la comunidad valenciana y hacer también que talento de fuera venga con nosotros aquí y esté aquí con nosotros y haya ese networking necesario que es lo que nos va a hacer crecer más todavía. Yo estoy convencido de que nuestro punto débil en este momento es el tema de la formación y por eso iniciativas como esta que habéis tenido me parece extraordinariamente importante. Es una reforma estructural que nosotros tenemos que hacer en nuestro sistema educativo, introducir el pensamiento computacional y, si es posible, los escalones más bajos del sistema educativo. Yo hablo de que había que intentar llegar al biberón con ceros y unos para que al final entonces sea fácil conseguir un medio profesional importante. La inteligencia artificial, yo no voy a enseñarles a ustedes nada, es el escalón de la excelencia de la economía digital. No estamos bien, no estamos bien en Europa, no estamos bien en España. Hay esfuerzos en este momento, la Unión Europea, consciente de la debilidad que tenemos frente a China, frente a Estados Unidos, está estableciendo sus estrategias. Hay una estrategia española también, pero un poco como respuesta reactiva ante las bajas perspectivas que teníamos en la inteligencia artificial en Europa y en España. Y yo quiero decir que va a haber una estrategia valenciana de la inteligencia artificial. Y que dentro de esa estrategia valenciana del que pronto, desde luego, en estos cuatro años del Botánico II se van a ver ya hitos muy claros y avances yo creo que importantes, pues esta iniciativa nuestra del Distrito Digital, en la que estamos empeñados de manera muy humilde, pero que hemos decidido que va a salir muy bien, va a tener también una participación importante. Nosotros queremos que la comunidad valenciana, y me atreveré a decir que el sur de la comunidad valenciana, sea la capital de la inteligencia artificial en España. Y yo creo que lo va a ser. Pronto veréis iniciativas que irán saliendo en este sentido. El presidente de la Generalitat sabe que tiene muy claro y él lo impulsa totalmente. Y aquí los héroes sois vosotros. Entonces, yo creo que es esto lo que hay que hacer y por eso yo os felicito y estoy encantado de poder estar aquí compartiendo este calor con vosotros. Muchas gracias y adelante. Aplausos. Aplausos. Aplausos.